Feliz Viernes, buenos días, hoy es enero 19, vamos a compartir este tiempo juntos con el Señor y a continuar hablando acerca del poder de la oración. Vamos a leer hoy dos versículos, Salmos 46, 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Segunda de Crónicas 20, 17 Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Hemos hablado esta semana de cuán poderosa puede ser la experiencia de la oración cuando la vivimos de acuerdo a lo que nos enseña Dios en su palabra. Hoy vamos a considerar otro aspecto importantísimo. Estar quietos. La palabra de Dios nos instruye a estar quietos. Dice que si estamos quietos sabremos que Él es Dios. Lo veremos actuar. Veremos a Dios siendo Dios en nuestras vidas. Lo contrario entonces de esta afirmación, lo contrario es cierto. No te quedes quieto, no estés quieto y no sabrás que Él es Dios. Escuché en una enseñanza de Katrin Kuhlman que ella decía Así como la luna no se puede reflejar bien sobre un mar intranquilo, de la misma manera Dios no puede reflejarse ni llegar a una mente inquieta. ¡Wow! Voy a leerlo otra vez. Así como la luna no se puede reflejar bien sobre un mar intranquilo, de la misma manera Dios no puede reflejarse ni llegar a una mente inquieta. ¡Wow! Ese mar intranquilo, ¿verdad? Que puede ser nuestra mente. Y en estos tiempos de la vida hay tanta frustración, tanta confusión, tanto pero tanto ruido. Y lo peor es que muchos se han acostumbrado tanto al ruido permanente de día y de noche, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde vayan. El ruido es tanto. Son tantas las voces, las luces, los sonidos, el bombardeo que muchos ya expresan que necesitan el ruido, que no resisten el silencio, que no soportan la quietud. La tiranía de la urgencia gobierna la vida de muchos. No pueden parar de correr todo el día y aún al caer en la cama, en la noche ya desmayados, pero su mente no puede parar. Lo anormal se ha vuelto normal. El problema más grave es que nadie es inmune a esto. Es como una fuerte corriente, la velocidad de la vida que te lleva y si decides vivir de una manera diferente, te toca literalmente caminar cuesta arriba y con la corriente en contra. Muchos pretenden vivir su experiencia de orar, tener un tiempo a solas con Dios, pero con esta misma velocidad y afán. No funciona. Nunca han aprendido el arte de acallar o aquietar la mente. Y es difícil. Leímos, Quédate quieto y sabrás que yo soy Dios. No te detengas, sigue en tus afanes y carreras y no sabrás. No podrás escuchar la voz de Dios si no aprendes a aquietar tu mente, tu corazón. Dijimos un día anterior que la oración es una entrega mutua y también es una conversación de dos. Si solo hablas tú y no le das tiempo a tu mente de parar, no te detienes, no esperas el momento donde Dios te habla a ti, te estarás perdiendo el tesoro más grande y eterno que es escuchar su voz. Si acallamos nuestra mente, si estamos quietos y permitimos que Él nos hable, muy seguramente escucharemos sus palabras llenas de amor y ternura, sus palabras recordándonos, sus promesas y reafirmándonos. Pero también habrá corrección, disciplina, nuevos retos, nuevas instrucciones y nuevas estrategias que Él nos quiere entregar, enseñar y revelar. Muchas veces los problemas son tan grandes, enormes, las cargas tan pesadas, no vemos cuál pudiera ser la solución y no sabemos ni siquiera cómo orar. El Espíritu Santo nos enseña aún cómo orar y Él lleva nuestras oraciones con gemidos indecibles ante el Padre. Si nos quedamos quietos, silenciando nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón, allí podremos escuchar su voz y su respuesta. Muchos de ustedes seguramente han tenido la experiencia de que en medio de un sueño profundo el Señor los despierta. En el momento cuando estás totalmente quieto y ahí el Señor escoge ese momento como el momento ideal para darnos la respuesta, la solución y la estrategia. La respuesta no viene en medio de la angustia y la desesperación, viene cuando estamos en quietud. Sus respuestas son perfectas, cargadas de sabiduría y amor infinitos. Él es el Padre, infinitamente sabio, infinitamente amoroso, infinitamente bueno. En el segundo versículo que leímos, también está llamado a estar quietos y a ver a Dios defendernos. es hermoso cuando dice que tomemos nuestras posiciones, es decir, obedecer y hacer nuestra parte, ir a donde Él nos diga que vayamos y hacer lo que Él nos pida que hagamos y después quedarnos quietos. No habrá necesidad de que nosotros luchemos o nos defendamos porque Él mismo luchará, nos defenderá y ganará por nosotros. Estar quietos, acallar, aquietar nuestra mente, reconocer y saber que Él es Dios, escuchar su voz, obedecerlo, dejar a Dios ser Dios, descansar y confiar en Él y simplemente observar su victoria y celebrar. Te reto a que lo intentes. Oración y reto del día. Quedarse quieto, hacer silencio y esperar poder escuchar la voz de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Esto es un reto enorme para todos. La Biblia misma nos presenta este reto. ¿Aceptas el reto? Si dijiste sí, toma un tiempo para estar solo. Ahora. Sin distracciones ni interrupciones. Ojalá a puerta cerrada. Derrama tu corazón delante del Señor. Adóralo. Cántale al Señor tus canciones favoritas. Si puedes y quieres danzar, danza. Llora si quieres llorar. Después, quédate en silencio. Puedes estar sentado, arrodillado, acostado, de pie. Lo importante es que estés cómodo, quieto y en silencio. Espera. Escucha su voz en tu corazón, quieto. Y prepárate para ver a Dios ser Dios en tu vida. Prepárate para ver la victoria que Él conquistará por ti y para ti. para ver la victoria que Él ya conquistó para ti. No temas. Que Dios te bendiga. Que hoy es un día maravilloso, lleno de paz, gozo y oraciones respondidas. Mucho más allá de lo que tú estás pidiéndole al Señor. Mil bendiciones.